¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Eduardo Sanlo Batón, miembro de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, un líder joven PRDísta que promete al presente y al futuro del PRD. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el doctor André Bautista. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. El pasado jueves cumplimos 53 años de una epopeya histórica de patriotas dominicanos, 198 expedicionarios dominicanos, americanos, cubanos, centroamericanos y latinoamericanos que vinieron a la república dominicanos, a combatir, a destruir la tiranía trujillista de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Ese dictador que desgobernó la nación durante 31 años, que concurcó las libertades, que impidió un estado de derecho, que no permitía la libertad de expresión, ni tampoco la libertad de reunión, el tener un partido político diferente a lo que era entonces el partido dominicano de la dictadura. Hombres 198 dominicanos y extranjeros que vinieron a este país a poner su sangre, a poner su valor, a entregarse por la libertad y por la democracia frente a la democracia, frente a la democracia, frente a la democracia, frente a una dictadura que era muy desigual, su lucha armada. Pero vinieron para demostrarle al mundo que habían dominicanos con extranjeros solidarios a la causa nacionalista, revolucionaria y progresista de tantos hombres y progresista, que se encontraban en el exilio, combatiendo a la tiranía trujillista. Loor a los héroes, a esos patriotas revolucionarios del 14 de junio. Loor a las familias de estos patriotas que vinieron a poner su sangre por la democracia y por la libertad. Qué bueno que a 53 años de esa epopeya histórica reciente de nuestro desarrollo político nacional, hoy recordemos a esa raza inmortal de patriotas dominicanos y extranjeros que vinieron a luchar contra la tiranía de Trujillo. Es una pena que hoy la juventud dominicana, nuestra juventud, no conozca el sacrificio de tanta gente valiente porque no se recoge en la educación nacional esos episodios históricos que deberían estar en cada aula de la escuela dominicana para toda la juventud dominicana, para toda la enseñanza en todos los niveles y recordarle siempre que los patriotas de junio, esa raza inmortal, lo dio todo por su democracia y por su libertad. También hoy tenemos que decir que el 14 de junio, aquel movimiento que se inició en contra de la tiranía de Trujillo, jóvenes que lucharon y se sacrificaron y sus familias también para combatir la dictadura porque querían un partido diferente al partido dominicano, que querían su democracia, que querían la libertad y que se le negaba, tenemos que decir que lamentable que el 14 de junio, primero como movimiento político y segundo como partido político, nunca pudo llegar, concitar el respaldo de la mayoría del pueblo dominicano a partir de aquel 20 de diciembre de 1962 cuando se celebraron las primeras elecciones libres y limpias en la República Dominicana. ¡Qué pena que tantos jóvenes valientes y valiosos del 14 de junio no pudieron llevar a la práctica no solamente sus ideales revolucionarios, nacionalistas y progresistas, sino que nunca pudieron llegar al poder! Creemos muy firmemente que a la democracia dominicana, eso fue un vacío político que se quedó allí y que no podrá ser cambiado por la historia. Por otra parte, hoy familia dominicana y pueblo perredeísta, tenemos que decir lo siguiente Miguel Vargas Mardonado, aquel amigo de siempre, hoy equivocado y que pide agradecimientos a mucha gente yo espero que a mí no pueda decir que yo tengo que tenerle agradecimiento por lo que él pudo haber hecho por mí o por mis posiciones. Yo pienso que el agradecimiento debe ser de parte de él. Hoy tenemos que decirte, pueblo perredeísta, que lo que está haciendo Miguel Vargas Mardonado es decirnos a todos, a los perredeístas y a todo el pueblo dominicano, a dominicanas y dominicanos que el que no trabaja por el triunfo de un partido político que el que no trabaja por el cambio político, como fue su caso no tiene que ser sancionado en el partido revolucionario dominicano que no se comete ninguna farta por no haber trabajado por las mayorías a pesar de que él era el presidente del partido revolucionario dominicano que vergonzoso, que pena ver a Miguel Vargas Mardonado un hombre que cree en la democracia y en la libertad transitando el camino de no rectificar de no pedirle perdón al pueblo dominicano por su traición al PRD y a las dominicanas y dominicanos que queríamos un cambio político y que él no hizo nada para que el PRD ganara ahora no quiere que lo sancionen ahora quiere reunirse con todos con lo que él se negaba a reunirse desde Hipólito hasta todos los dirigentes a nivel nacional tanto provincial, municipal, como de su alta dirección ahora le dice malagradecidos a los dirigentes del PRD que lo apoyaron y lo hicieron grande y lo proyectaron porque no fue su trabajo solo yo espero que a mí no me diga malagradecido porque si me dice malagradecido entonces le diré al país cuál fue su comportamiento porque yo si estuve allí al lado de él con una lealtad incuestionable como me comporto frente al país y frente al pueblo dominicano que cuando doy mi palabra la cumplo mientras estuve a su lado me sentí orgulloso de estar al lado de un político haciéndose líder hasta haciéndose estadista por eso quisimos que fuera al Palacio de los Deportes a juramentar a Hipólito a juramentarlo a proclamarlo y también estuve de acuerdo con una amnistía para todos los PRDistas los que se fueron en todos sus tiempos porque Miguel venía que salir grande de allí donde uno lo iban a aplaudir o otro le iban a decir el famoso bu y él salió engrandecido cuando juramentó y proclamó a Hipólito Mejía como el candidato presidencial porque en la convención no había no había otro lugar a donde dirigirse para reclamar porque el peledeísmo gobernante lo impidió porque no había tribunal superior electoral no había organismos a donde llevar las quejas por eso no se puede andar con un saco de odio ni de rencores y por eso pueblo PRDista te decimos que debe sancionar a quien fuera presidente del PRD a Miguel Vargas Maldonado que ahora cree que no hay que sancionarlo por no haber trabajado por el triunfo del PRD parecería que en un partido político no es grande ganar un proceso electoral frente a un desgobierno corrupto y abusador que reflexionemos todos dominicanas y dominicanos y especialmente el pueblo PRDista que tiene que sancionar debidamente a un Miguel Vargas Maldonado que lo traicionó y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el doctor Eduardo Sanlo Batón un joven líder PRDista El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eduardo Sanlo Batón miembro de la Comisión Política miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano pero ante todo un joven profesional PRDista que le promete al presente y al futuro de esa organización política en la República Dominicana doctor Eduardo Sanlo Batón nos sentimos nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y a nosotros nos gustaría iniciar esta conversación con una pregunta obligada ¿cuál es su visión acerca de la crisis que está atravesando el Partido Revolucionario Dominicano en estos momentos? Don Guillermo siempre es un placer estar con usted la pregunta obligada como usted bien le llama es la situación del PRD nosotros como dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que llegamos para quedarnos en la organización política y que tenemos el deseo junto a un ejército de mujeres y de hombres de ver ese partido cristalizar las oportunidades y los deseos de tantos dominicanos nos sentimos que el PRD atraviesa por una gran oportunidad una gran oportunidad don Guillermo para disciplinarse para corregir los errores y las indisciplinas del pasado lo que estamos viendo ahora es algo natural luego de sacar casi el 48% del electorado evidentemente la comisión política del Partido Revolucionario Dominicano y su más alto organismo el Comité Ejecutivo Nacional han decidido tomar una serie de decisiones para revisar el comportamiento de todos los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano en el tramo final de la campaña donde es evidente don Guillermo es evidente que no todos se comportaron como debían comportarse a la altura de las circunstancias y que la esperanza don Guillermo de tanta gente que cifró en Hipólito Mejía y en el PRD la esperanza de cambio del país vieran como gente que han debido salir a las calles que han debido motivar el voto por el Partido Revolucionario Dominicano que han debido hacer todo lo que tenían que hacer no han hecho no han cumplido con su labor y evidentemente pasadas las elecciones los organismos del partido han comenzado a revisar estamento por estamento y se han tomado unas medidas disciplinarias que llaman la atención como puede un partido político continuar funcionando como puede abrazarse de la sociedad si no controla internamente la disciplina y la obligación y el respeto a los estatutos que tiene que tener una organización política para ser propia del siglo XXI para abrazarse de una sociedad de la información eso ha pasado y esa es la situación y la oportunidad de las generaciones emergentes dentro del Partido Revolucionario Dominicano es corregir esa situación no podemos tener un presidente de una organización política que en el filo de la navaja en el momento crucial de una campaña electoral no se le vea al frente de las tropas no se le vea comandando no se le vea articulando lo que necesita la sociedad dominicana eso no puede ser ha faltado grandeza en el Partido Revolucionario Dominicano don Guillermo Gómez ha faltado hidalguía ha faltado el entendimiento de que a pesar de los pesares a pesar de cualquier situación la labor de los directivos de una organización política es hacer todo lo que esté a su alcance para que esa organización política llegue al poder político esa es el génesis de la crisis política que atraviesa el Partido Revolucionario Dominicano y nosotros tenemos que tratar de que esta no sea el apocalipsis de la democracia dominicana al permitir que el Partido de la Liberación Dominicana introduzca sus influencias su poder su dinero en el Partido Revolucionario Dominicano y no podemos permitirle que influya en la crisis electoral porque la que atraviesa el PRD y nosotros los PRDistas con nuestros organismos con nuestros directivos deberemos de dar solución a esta crisis y deberemos salir fortalecidos y emprendiendo un proyecto de nación que tenemos por primera vez desde el año 1990 cuatro años sin elecciones para poder reestructurarnos para poder reorganizarnos para poder educar nuestra militancia para poder abrazar una ideología para que ya esto no sea una cuestión de personas para que ya no estemos ni con fulano ni con sutanejo sino que estemos con un programa que estemos con unas 10-12 propuestas en lo económico en lo social en la seguridad para que este país vea un PRD renovado para que vea un PRD reencontrado con sus orígenes entonces doctor Eduardo San Lobatón usted apoya las decisiones de su comisión política y del comité ejecutivo nacional del partido revolucionario dominicano que han sancionado a dirigentes claro que si primero estuvimos presentes fuimos de los de la tercera parte de la comisión política que convocó para el primero de junio a la reunión de la comisión política y estuvimos presentes en la reunión donde se tomaron sanciones disciplinarias y donde el presidente de la organización política Andrés Bautista nuestro secretario general Orlando Jorge Mera que han jugado un papel junto a Janilda Vásquez de firmeza de compromiso que han sido un ejemplo para la militancia del partido revolucionario dominicano han orientado este proceso que no ha sido precipitado no ha sido un proceso donde hemos querido buscar conejillos de India ni cabezas fíjense que solo han sido expulsados del partido revolucionario dominicano aquellos dirigentes que se colocaron ellos mismos fuera del partido al apoyar la oferta contraria don Guillermo hay dirigentes regidores diputados que fueron a apoyar a Danilo Medina entonces ya no son miembros del PRD con otro grupo de dirigentes lo que se ha hecho es suspenderle en sus funciones pendiente a un proceso donde se le dan todas las garantías del debido proceso para que se defiendan para que no se expliquen porque esto no se trata de malquerencias personales contra nadie al revés usted sabe don Guillermo que quien le habla ha sido un colaborador y un amigo del presidente del partido del suspendido presidente del partido ingeniero Miguel Vargas lo que pasa es que esto va más allá de las personalidades esto es que hay una cifrada esperanza en el PRD de más de dos millones y tanto de votantes que se quedaron en el umbral de un éxito se quedaron con todo preparado para asumir las riendas del estado entonces eso ha requerido una revisión no solo del lado de quienes eran las autoridades del partido sino también de la campaña en todo el sentido de la palabra tenemos que revisarnos todos ahora lo que es evidente lo que es fundamental es que al momento estelar las estrellas de cualquier organización política tienen que estar al frente y tienen que asumir posiciones inequívocas y eso don Guillermo eso nos faltó y por eso nosotros apoyamos firmemente las decisiones que han tomado los organismos del partido y hemos estado junto a nuestro secretario general y junto a los demás directivos del partido dándole soporte a ese tema dándole firmeza a ese tema porque no se trata repito de nada personal ni de personalidades se trata de aclarar y de que todo el país vea en el PRD un partido que en el 2016 pueda asumir su candidatura sin contradicciones internas porque ya eso no es lo que el escenario político moderno exige en todas partes del mundo usted ve una Hillary Clinton como ahora es una funcionaria de Barack Obama usted ve como en todas partes del mundo en Europa usted ve como el presidente francés François Hollande tiene ahora en el gabinete aquellos que le adversaron en las primarias por el partido socialista francés eso es lo que manda la lógica eso es lo que manda la democracia y nosotros no podemos defender la democracia dominicana de un partido político como el PLD hipertrofiado de poder agotado ya de todas sus disciplinas éticas no podemos permitir eso y para poder ser un valladar de la democracia dominicana necesitamos un partido político moderno disciplinado y listo para corregir los errores que se han cometido y los que se puedan cometer en el futuro entonces usted respalda a la dirección del PRD al secretario general del partido revolucionario dominicano Orlando Jorimera asumiendo su papel en favor del respeto institucional pero claro que sí lo respaldamos y estamos trabajando hombro con hombro con él y con los demás directivos del partido porque no se trata de defender a ninguna persona esto no se trata del grupo de Hipólito Mejía ni se trata del grupo de Miguel Vargas eso es algo mediático que se ha querido vender no esto se trata de la institucionalidad del partido revolucionario dominicano de sus heroicas luchas del pasado de sus futuras situaciones que tiene que enfrentar de la oferta que tiene que darle al país y no puede ser con grupos y con tendencias se trata de la institucionalidad del partido que junto a esa directiva personas por ejemplo como la presidenta de la Federación de Mujeres Socialdemócratas la licenciada Jané Camilo el presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana Jan Luis Rodríguez el secretario de la Sociedad Civil del PRD licenciado Andrés Lugo con ello una centena de dirigentes y de personas en todo el país el presidente del Distrito Nacional Alfredo Pacheco el presidente de la provincia de Santiago en todo el país se siente un deseo de que el PRD vaya más allá de las personalidades sino que sea una organización que tenga instituciones vivas que funcionen adecuadamente que garanticen una disciplina interna y que permitan a todos los ciudadanos que ven en el PRD la posibilidad de asumir sus sueños de tener un país diferente un país mejor que lo puedan canalizar a través de un partido político que funcione que reúna sus organismos que revise su ideología que comparta con sus dirigentes doctor Sanlo Batón usted es uno de los jóvenes abogados que está defendiendo ante el Tribunal Superior Electoral al partido revolucionario dominicano hoy en la mañana estamos grabando Aeromundo hoy viernes y de aquí usted sale a asumir su responsabilidad en la defensa del PRD ante el Tribunal Superior Electoral ¿qué espera usted? bueno casualmente don Guillermo de esta grabación vamos dirigidos al Tribunal Superior Electoral donde vamos a postular en representación de un grupo amplio de miembros de la comisión política que han sido accionados o convocados por los abogados del ingeniero Miguel Vargas Maldonado la semana pasada el Tribunal Superior Electoral emitió una decisión que no nosotros que somos una parte en el proceso sino que los principales constitucionalistas del país Flavio Darío Final Cristóbal Rodríguez por solo mencionar dos han calificado de difícil de complicada de propia de un Tribunal Superior Electoral que está alejado de su función orgánica porque el Tribunal Superior Electoral no es competente para dirimir los conflictos internos de un partido político que todavía no son definitivos las decisiones que ha tomado la comisión política todavía no han sido sancionadas por el Comité Ejecutivo Nacional y entonces no son decisiones definitivas y ya quiere el Tribunal Superior Electoral intervenir en esa situación y lo peligroso de eso es que todos sabemos don Guillermo que las altas cortes de la República Dominicana fueron designadas en un ambiente de imagen y semejanza al doctor Leónel Fernández entonces esos jueces tienen que cuidar la procedencia de su designación que si bien es un organismo competente toda la sociedad dominicana cuando el Consejo Nacional de la Magistratura designó a estos jueces toda la sociedad dominicana se crispó se sintió que había una marcada influencia del Partido de la Liberación Dominicana entonces por eso la presunción de algunos dirigentes de algunos abogados de que tenemos que tener mucho cuidado con lo que sucede en el Tribunal Superior Electoral porque lo que no pudo la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo lo que no pudo los 12 años del doctor Joaquín Balaguer lo que no hemos podido ni siquiera algunos dirigentes del PRD no lo va a poder ningún tribunal ni lo va a poder el Partido de la Liberación Dominicana el PRD se va a dar su destino a sí mismo a través de sus dirigentes a través de sus procesos a través de sus convenciones y vamos a seguir siendo el principal partido de la República Dominicana y seremos en el futuro cercano un partido político que desde el gobierno transforma la sociedad dominicana y eso es lo que el Tribunal Superior Electoral los partidos políticos no se pueden dirigir desde el estrado no se pueden dirigir desde los partidos opositores tienen que dirigirse de la entraña de sus instituciones y esa es la gesta la lucha el deseo que nosotros como abogados del Partido Revolucionario Dominicano vamos a tratar de enarbolar en todos los escenarios donde tengamos que ir y donde podamos postular en defensa de lo que llamamos el equilibrio democrático de la República Dominicana Doctor Eduardo Sanlo Batón con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia Dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación Don Guillermo le repito el agradecimiento y quiero decirle en especial a todos los compañeros de partido que son unos televidentes fijos de esta institución de la televisión Dominicana que el Partido Revolucionario Dominicano está en un momento estelar una oportunidad para que de ahora en adelante salgamos con un partido político que funcione en base a sus instituciones que abrace el liderazgo ideológico como nos lo sugiere una socióloga a quien yo respeto mucho la doctora Rosario Espinal que tratemos de renovar nuestras estructuras no en cuanto a la edad de los dirigentes porque se puede ser joven teniendo una avanzada edad y se puede ser muy viejo siendo muy joven biológicamente no es a cambiar nuestras prácticas donde tienen que ser cambiadas porque el PRD tiene una gran historia rica que lo que tenemos es que ir donde ella y reconfortarla pero también tenemos que abrazar un partido en cuanto a la ideología primero socialdemócrata pero segundo de los problemas que tiene el país cuáles son nuestras ofertas en cuanto a la educación en cuanto a la seguridad cómo vamos a incorporar a la población dominicana al trabajo de su democracia democracia don Guillermo no es votar cada cuatro años democracia es participar participar de los organismos de la sociedad de las juntas de vecinos de los gremios profesionales esa es la exhortación que nosotros hacemos hoy este país es de nosotros y nosotros tenemos que defenderlo y no podemos dejarlo en los brazos totalitarios de una organización política que hoy tiene tanto poder que comienza a trabajar con desmanes muy peligrosos para el futuro de todos los dominicanos doctor Eduardo Sanlo Batón usted aquí en Aeromundo tendrá muchas oportunidades creemos en ese liderazgo que usted representa creemos en esa en la cantidad de jóvenes que están dentro del partido revolucionario dominicano esperando y pidiendo un espacio también para dirigirlo le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana que lo ha sido un destacado líder perredeísta que representa juventud el doctor Eduardo Sanlo Batón quien ha sido nuestro primer personaje de la semana y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el señor presidente del partido revolucionario dominicano el doctor Andrés Bautista el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro segundo personaje de la semana el doctor Andrés Bautista presidente del partido revolucionario dominicano doctor Andrés Bautista nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y a nosotros nos gustaría iniciar esta conversación ante el pueblo dominicano preguntándole lo que algunos contrarios del partido revolucionario dominicano se preguntan ¿por qué el doctor Andrés Bautista un líder PRDista presidente del PRD hoy enfrenta a Miguel Vargas Maldonado ¿qué diría usted? Don Guillermo nosotros como PRDista no estamos enfrentando al ingeniero Miguel Vargas de manera personal nosotros podemos decirle a usted y a los amigos televidentes que dedicamos seis años de manera sincera con entusiasmo trabajando para que Miguel Vargas Maldonado fuera presidente de la república primero en lo que fueron los trabajos partidarios y luego en la campaña nosotros en este momento estamos cumpliendo un rol que la historia nos ha puesto en nuestras manos el PRD participó en las elecciones las masas PRDistas los humildes PRDistas cientos de miles de PRDistas trabajaron para hacer posible el triunfo del partido con entusiasmo con alegría exponiendo hasta la vida en muchos casos yo tengo el ejemplo de mi provincia donde hubo un muerto por parte del PRD a un gran PRDista nosotros no estamos enfrentando de manera personal a nadie nosotros estamos siguiendo los pasos de los PRDistas de los organismos del partido la comisión política del PRD el comité ejecutivo nacional se reunió y tomó medidas disciplinarias esas medidas disciplinarias fueron tomadas para aquellos que teniendo responsabilidad en el partido teniendo el compromiso de ayudar para que el PRD llegara al gobierno le dieron la espalda unos se fueron a apoyar el candidato contrario y otros no hicieron nada o trabajaron secretamente en contra del candidato del PRD sin embargo el esfuerzo y la necesidad de cambio en la República Dominicana hizo posible que el PRD con Hipólito Mejía obtuviera 2.129.997 votos lo que representa un 47% del voto que contó la Junta Central Electoral esto fue enfrentando la peor maquinaria económica y de represión que yo creo que en la historia dominicana ha tenido que apreciar un partido sin embargo el pueblo apoyó en esas cifras al partido revolucionario dominicano nosotros estamos tenemos la responsabilidad de representar a esos compañeros a ese partido que luchó para que Hipólito Mejía fuera presidente para que el PRD ganara el poder y para que aquí hubiera un cambio un cambio en la situación que está viviendo el pueblo dominicano una situación de irrespeto a las instituciones una situación de corrupción estamos en los primeros lugares del mundo en la corrupción estamos en los primeros lugares en la falta de transparencia estamos con una deuda que se ha triplicado en apenas ocho años en este gobierno hoy tenemos un déficit que ronda los 60 mil millones de pesos en los primeros cinco meses del año cuando el presupuesto establecía que para el año debían ser 22 mil millones Leonel Fernández dice que contaba con 40 mil millones para imponer el candidato del PLD hoy el pueblo dominicano está sufriendo esa imposibilidad de cambio fruto de este atropello cometido por el gobierno entonces no es posible que aquellos que dieron la espalda al partido o que traicionaron al partido no sean sancionados por eso los PRDistas sus organismos han decidido expulsar a algunos y suspender a otros señor presidente del partido revolucionario dominicano entonces no es posible no trabajar para el triunfo de un partido político en tiempo en que mayoría lo apoyan y en tiempo en que dominicanas y dominicanos no PRDistas apoyaron al PRD también ¿qué dice usted? óyese yo entiendo que si el partido revolucionario dominicano no sanciona esas faltas graves el PRD estaría corriendo el camino de la autodestrucción porque la lealtad de los militantes es fundamental para la existencia de un partido político y cuál es la calidad moral que se tiene don Guillermo y amigos televidentes cuando los principales dirigentes los principales llamados a conducir al partido hacia la victoria lo que hacen es que le dan la espalda o apoyan al otro usted cree que así puede funcionar un partido entonces yo quiero citarle a usted lo que establece las atribuciones de la comisión política que está establecida de manera taxativa en estos estatutos que son la ley batuta del partido revolucionario dominicano nosotros en el artículo 34 establece la comisión política se reunirá ordinariamente cada 7 días y extraordinariamente cuantas veces lo convoquen el presidente del partido coma el secretario general o la tercera parte de sus miembros pero que hicimos nosotros precisamente que una tercera parte de los miembros de esa comisión política convocó a su membresía y se establecieron el cuórum se tomaron decisiones y en que se fundamentan esas decisiones en el párrafo de ese artículo establece la comisión política no el artículo 35 son atribuciones de la comisión política se decidir sumariamente sobre cualquier caso que a su juicio dadas las circunstancias haga pasible de expulsión a cualquier miembro del partido no establece diferencia a cualquier miembro del partido debiéndose someter esta decisión al organismo correspondiente vale decir al comité ejecutivo nacional y la letra D establece suspender a cualquier miembro del partido que cometiese falta grave disponiendo su sometimiento al organismo disciplinario correspondiente vale decir al consejo nacional de disciplina el sometimiento deberá ser enviado en un plazo no mayor de 30 días a partir de la suspensión o de lo contrario esta quedará sin efecto nosotros hemos usado los mecanismos institucionales para evaluar y para sancionar a aquellos que realmente dieron la espalda al partido revolucionario dominicano en su lucha por la toma del poder la ley que dice la ley del tribunal superior electoral que la creó entonces que establece y por eso leí los estatutos que aquel que es suspendido será sometido al tribunal disciplinario pero que sucede que le temen a los organismos del partido en lugar de ir a ese a ese tribunal interno que es el el disciplinario lo que acuden es a una instancia extra partido se van al tribunal superior electoral pero que establece la ley orgánica del tribunal superior electoral con relación al caso que nos ocupa vamos a citar aquí en el artículo 13 sobre las atribuciones del tribunal superior electoral en el párrafo de ese artículo establece de manera clara para los fines del numeral 2 del presente artículo el numeral 2 dice conocer de los conflictos internos que se produjeran en los partidos y organizaciones políticas reconocidos o entre estos y sigue otras cosas dice para los fines del numeral 2 del presente artículo no se considerarán conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los partidos tomen contra cualquier dirigente o militante si en ello no estuvieran envueltos discusiones de candidaturas a cargo electivos o a cargos internos de los órganos de los partidos políticos don Guillermo está claro que el tribunal superior electoral no es competente para tratar asuntos relacionados con la disciplina en los partidos políticos y es sencillo ¿cómo es posible que una institución política o una organización cualquiera que tenga su estatuto no pueda tomar medidas disciplinarias cuando esos estatutos son violados y en este caso específico habla de que el tribunal puede participar puede intervenir en conflictos internos pero siempre y cuando no sea con relación a disciplina a la disciplina pero hay algo más como usted sabrá y saben los dominicanos lamentablemente el presidente Leonel Fernández ha dañado lo que es la institucionalidad de los tribunales de la república de las altas cortes nunca que nosotros conocemos habíamos visto a dirigentes políticos partidaristas dirigiendo los tribunales de la república esto sencillamente es algo que daña profundamente lo que es el estado de derecho de la república dominicana nosotros entendemos que no es posible que se hable de un estado de derecho cuando tenemos instituciones llamadas a aplicar la ley y la constitución que son políticos partidaristas y como políticos partidaristas reciben líneas políticas aquí se está se ha socavado lo que es el fundamento de una sociedad que es el respeto a las instituciones aquí no se respeta la ley aquí se viola la ley se viola la constitución y cuando se viola la ley la constitución realmente no podemos hablar de una sociedad organizada doctor andrea bautista para los tantos millares de dominicanas y dominicanos televidentes de aeromundo debemos decirle que usted ha sido el único dominicano de los pocos dominicanos que por en cuatro ocasiones corridas ha sido presidente del senado de la república dentro de esta democracia de los últimos 51 años nosotros entonces nos gustaría que usted nos dijera si en estos tiempos de democracia y de libertad a usted como presidente del partido revolucionario dominicano donde mucha gente se preguntará si usted está de acuerdo para que se produzca entendimiento o acuerdos entre los conflictos internos dentro del PRD que le contestaría a usted Guillermo nosotros dentro del PRD venimos realmente de abajo nosotros fuimos miembros de un comité de base por los años principios de los 80 fuimos presidente de un comité de base miembro zonal miembro del comité municipal presidente por 18 años del partido en la provincia de Espallat fuimos regidor por el municipio de Moca y desde el año 1994 fuimos senador por la provincia de Espallat hasta el año 2010 cuatro periodos 16 años y con el apoyo de los demás senadores de la república fuimos en cuatro ocasiones presidente del senado nosotros nosotros no somos unos novicios en el partido nuestra vida se le hemos dedicado al partido revolucionario dominicano o sea que usted es un hombre que ha demostrado que respeta la ley y la constitución de la república siempre he respetado y lucho y seguiré luchando y esas son las enseñanzas que me ha dado el partido el partido revolucionario dominicano que fue fundado hace 73 años ha abonado con su sangre con su sacrificio lo que es lo que ha dado como resultado lo que tenemos de democracia en la república dominicana la historia del PRD es una historia de lucha por la democracia y la libertad en nuestro país nosotros somos PRDistas y seguiremos luchando para que aquí haya respeto a la ley y a la constitución nosotros creemos que cualquier que la unidad debe fundamentarse en el respeto a los estatutos en el respeto a los compañeros nosotros que entendemos que el primer que un partido igual que un país donde no haya disciplina donde no haya sanción donde exista la impunidad no puede hablarse de una sociedad que que buena ni de un partido bueno o correcto nosotros creemos que aquel que faltó debe reconocer su falta debe pedir y en este caso nosotros entendemos que más que una sanción el sancionado debe pedir perdón a los PRDistas a esos PRDistas que se les mató su sueño su esperanza porque no había un PRDista que no estuviera soñando con llegar al gobierno con llegar al Estado o con recibir los beneficios de un gobierno que invirtiera en la gente de un gobierno como decía el compañero Peña Gómez invertir primero en la gente entonces yo creo que eso es lo primero reconocer la falta reconocer que merece una sanción reconocer que faltaron entonces mientras no se dé eso yo entiendo que eso sería tratar de poner remiendo a una situación que está descompuesta nosotros creemos repito en que lo primero es el respeto a los estatutos respeto a los compañeros respeto a los que se merecen respeto respetar al partido que hizo campaña porque hubo una parte del partido que no hizo campaña entonces como usted pretende dirigir a un partido cuando realmente usted ha abandonado el partido don Guillermo por último quiero enseñarle esta es la lista de miembros que el día 18 de mayo cuando todos los PRDistas estábamos afanando en el cierre de campaña mire 18 de mayo fue depositada esta lista en la junta central electoral que hicieron que cambiaron 528 miembros de esa de esos organismos del comité ejecutivo nacional oye no es justo quien lo cambió eso lo cambió el presidente del partido el que era presidente en ese momento Miguel Vargas entonces violando lo más elemental o lo más fundamental una resolución la séptima de la convención del 28 de febrero que se celebró en Santiago que establecía que se le permitía al presidente del partido llenar los nombres de los que faltaban y someterlo a la comisión política del partido no lo sometió a la comisión política cambió 528 y lo sometió a la junta central electoral usted cree que así debe conducirse un partido así no puede porque un partido el poder del partido está en su militante pero que hay una dirección colegiada tiene que ser una dirección colegiada y los organismos son lo que determinan la línea de política a seguir y la parte fundamental del partido entonces se ha violado la disposición del partido se ha violado lo que son los organismos del partido se ha pasado por encima de los organismos así no se dirige un partido entonces Miguel Vargas Maldonado el suspendido presidente del PRD la comisión política y el comité ejecutivo nacional cumplieron primero suspendiéndolo y expulsando a otros con lo que dicen los estatutos y lo que manda precisamente la ley del PRD leímos hace un momento la facultad de la comisión política pero quiero aclarar aún más antes de agotar el procedimiento que establecen los estatutos cuando se cuando se sanciona con la suspensión establecen los estatutos que en un plazo de 30 días debe someterse al tribunal de disciplina pues sin agotar ese procedimiento interno los compañeros se han ido al tribunal superior electoral entendiendo que el tribunal superior electoral recibirá una línea política que le permitirá ellos violando los reglamentos del partido violando su responsabilidad entonces le dé ganancia de causa nosotros entendemos que eso no es el proceder de un verdadero PRD un verdadero PRD tiene que someterse a las decisiones de los organismos si usted entiende que usted no ha cometido falta vaya al organismo y de las explicaciones los que lo acusan llevarán las pruebas de que usted faltó y usted se defenderá no se ha saltado y se ha ido al tribunal superior electoral que no tiene competencia para tratar asuntos internos del partido de disciplina que espera usted hoy viernes en la mañana estamos grabando aeromundo para que todo el pueblo lo conozca que espera usted que va a ocurrir en el tribunal superior electoral don Guillermo nosotros hace un momento manifestamos que las instituciones de este país todas están viciadas pero el tribunal superior electoral como otras otros tribunales están constituidos por una mayoría mecánica de peledeístas partidarios no que tengan simpatía sino ahí hay dirigentes políticos nosotros entendemos y hoy viernes que se va a tomar una decisión que es muy poca las esperancias que tenemos de que ahí haya la suficiente dignidad que se imponga por encima de la línea política y nosotros entendemos que la línea política es que se atropelle la ley que se atropelle el derecho de los partidos políticos sin importar que eso sea la ventana a través de la cual se termine con lo que es el fuero interno de los partidos políticos pero hay algo más es que se pretende el PLD Leonel Fernández pretende dirigir la oposición teniendo un enclave dentro del partido revolucionario dominicano Leonel Fernández no se conforma con haber absorbido al partido que fundó Joaquín Balaguer Leonel Fernández quiere tener un partido único en la República Dominicana y para eso está haciendo todo lo posible para socavar la base fundamental de un partido político que es la capacidad de tener una dirección independiente de tener organismos funcionales y pretende manipular manejar al partido revolucionario dominicano pero yo le aseguro a usted don Guillermo y le digo a los amigos televidentes que al partido revolucionario dominicano no lo va a controlar Leonel Fernández y el PLD el partido revolucionario dominicano es un partido con 73 años de fundado y un partido que no va a aceptar que los enemigos de la República Dominicana del PRD partido revolucionario dominicano sean pisoteado y sean echado al suelo el PRD tiene una función que lo da la calidad de haber obtenido el 47% de los votos a pesar de lo que ha sido la más aplastante y el más abusivo uso de los recursos del Estado tiene un mandato de hacer oposición firme y responsable para que el próximo gobierno y este gobierno que todavía está se ajuste a la ley y la constitución para que este país no siga siendo sometido al peor desorden que pueda haber de delincuencia donde no hay seguridad para los ciudadanos pero hay algo más nosotros entendemos que Leonel Fernández quiere tener un PRD silenciado para evitar que nosotros nos pongamos a una reforma fiscal que estaría llevando más carga sobre los hombros de los dominicanos una reforma fiscal que no se justifica porque quieren ahora hablar de que hay un déficit y que hay que buscar el dinero de ese déficit y ese déficit fiscal es fruto del desroche de dinero que hizo Leonel Fernández en esta campaña para mantenerse en el gobierno nosotros no somos responsables el pueblo dominicano no es responsable de ese uso abusivo de los recursos del Estado el pueblo dominicano tiene que pagar el costo de una administración y el costo de una campaña que no le correspondía a ello señor presidente del partido revolucionario dominicano cualquier dominicano se hará esta pregunta y se la vamos a hacer interpretando decimos nosotros a muchos millares de dominicanas y dominicanos un tribunal superior electoral pisoteando los estatutos internos del PRD y la propia ley que lo creó que le queda al PRD mire nosotros hemos dicho y repetimos que somos un partido democrático somos un partido que tiene una historia de servicio a favor de los mejores intereses del país nosotros somos un partido que hemos luchado por la libertad de la república dominicana sin embargo nosotros hemos utilizado y seguiremos utilizando las vías institucionales para resolver los problemas internos del partido y los problemas del país porque esto no es un conflicto solo del PRD es que aquí si no hay una modificación de la ley electoral si aquí no hay una ley de garantías electorales si aquí no hay mecanismos que hagan transparente las elecciones aquí sencillamente estamos transitando hacia el camino de una dictadura entonces si aquí nosotros usando todos los medios institucionales se nos cierran todas las puertas ¿qué le queda al pueblo dominicano? el pueblo dominicano tiene necesidad de cambios y eso se demostró en las elecciones pasadas el PRD representa la mitad de la población dominicana pero hay otros que no votaron que no están de acuerdo también con el gobierno entonces nosotros decimos que usaremos las vías institucionales porque somos demócratas pero para el ejercicio de la democracia se necesitan demócratas y cuando no se usa un método democrático ¿qué nos queda? por eso nosotros hablamos cuando se le cierran todos los caminos democráticos institucionales a un pueblo solamente quedan las calles un recurso del cual nosotros no quisiéramos tener que utilizarlo pero cuando al pueblo se le cierran todas las vías solamente quedan las calles eso no es incitación al desorden eso no es incitación a la violencia eso es un llamado a que aquí se respeten las instituciones y se respete la autonomía de los partidos políticos se respete el derecho ciudadano a votar a ejercer la política con dignidad aquí no podemos seguir que el que más dinero tenga sea el que pueda ser candidato a regidor a síndico a diputado a senador aquí llegará el momento en que solamente podrán ser candidatos los grandes corruptos o los narcotraficantes y podemos hablar nosotros de un estado de derecho de un país democrático cuando para usted ejercer un derecho que elegir o ser elegido tenga que ser de esa manera nosotros creemos y hacemos un llamado al empresariado hacemos un llamado a los dominicanos a los campesinos a los productores que no seamos indiferentes a lo que estamos viviendo ahora se quiere decir a el PRD está en conflicto y usted oye las bocinas también del gobierno hablando del PRD que esos son conflictos que esos son asuntos del PRD y que está haciendo daño al país no es que la democracia es para todos y nosotros estamos luchando para que haya respeto para que se nos respete como partido político para que se nos respete como dominicanos para que aquí no haya una junta central electoral con un presidente que es miembro del comité central del PLD pero que cuando va participación ciudadana busca cruza todos los nombres tres mil y pico a ver si aparece uno que tenga simpatía por el PRD para expulsarlo para sacarlo sin embargo el presidente de la junta es miembro del comité central del PLD en que parte del mundo se puede trazar se puede se ven cosas como esta entonces eso es no exclusividad del PRD eso es un problema nacional medular fundamental porque estamos hablando de lo que es sirve de base para que hablemos de un Estado de Derecho Doctor Andrés Bautista vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación Don Guillermo y amigos televidentes nosotros queremos decirle a nuestro amigo y compañero Miguel Vargas que nuestra posición no es una oposición personal nosotros no tenemos ninguna razón ningún motivo personal para actuar en contra de él a nosotros nos unen lazos familiares personales de nuestros padres quienes fueron grandes amigos nosotros tanto Orlando Jorge Mera Yanet Camilo Yanilda Vásquez Doña Milagro Ortizbos Doña Ibelice Prat Ramírez de Pérez Jean Luis Rodríguez están todos los compañeros que componen las secretarías generales el compañero César Sánchez los frentes de masa todos estamos cumpliendo con un rol estamos cumpliendo con una responsabilidad y es que el partido revolucionario dominicano no perezca nosotros estamos luchando para que la voluntad de los perdeístas manifestada a través de sus organismos a través de sus de sus bases que quieren que haya sanciones que se sancione aquellos que realmente traicionaron al partido aquellos que abandonaron a esos perdeístas en esa lucha por conseguir el poder nosotros tenemos la responsabilidad por encima de lo personal de actuar como perdeístas y como dirigentes y hemos asumido la responsabilidad hemos asumido esta responsabilidad que la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias porque lo primero es el partido y después lo personal en lo personal no tenemos nada nosotros tenemos un compromiso que vamos a cumplir para bien del partido no para satisfacción personal porque nosotros no necesitamos personalmente nada nosotros no tenemos nada personal ni buscamos nada personal así es que don Guillermo amigos televidentes esto es el cumplimiento de un deber es el cumplimiento de una obligación de un mandato y nosotros lo vamos a llevar doctor André Bautista presidente del partido revolucionario dominicano que complacido nos sentimos nosotros de tener a un líder perdeísta responsable asumiendo con responsabilidad su función nosotros también creemos que en el PRD hay que sancionar a los que traicionan y Miguel Vargas Mardonado no hizo absolutamente nada para que el pueblo perdeísta volviera al poder y también dominicanas y dominicanos que querían el cambio político no es posible que en la República Dominicana en la comunidad política del gobierno de la oposición sus líderes se comporten irresponsablemente frente a su partido frente al pueblo que lo apoyó que lo ha apoyado para ocupar las posiciones internas y también para buscar candidaturas como puede tener Miguel Vargas Mardonado calidad para hablar a nombre de los de los perdeístas para hacerlo trabajar y cuando alguno no quiera trabajar por lo que él ordenase que que sanción le va a dar si no va a haber calidad moral ni política para sancionar a nadie porque él no ha sido sancionado por eso apoyamos las posiciones responsables de ustedes lo que tienen en sus manos la dirección del partido revolucionario dominicano y frente a la traición siempre debe haber una sanción justa pero una sanción le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición creemos muy firmemente en su respeto al pueblo dominicano usted siempre respeta la sociedad respeta a sus compañeros de partido usted se demuestra con humildad que está en el ejercicio político de la decencia política en la república dominicana le reiteramos doctor andré bautista que usted aquí tendrá muchas oportunidades para venir a defender al pueblo dominicano a ustedes amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el señor presidente del partido revolucionario dominicano el doctor andré bautista y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el doctor leonel fernández reina en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente hoy no vamos a tener una audiencia muy grande muy larga vamos a comenzar a tener audiencia más corta hasta que llegue al poder político el presidente constitucional electo danilo medina sánchez pero queremos decirle que no solamente es la comunidad internacional que nos expresa preocupación es decir los organismos internacionales de financiamiento banco mundial banco interamericano de desarrollo fondo monetario internacional veamos cita grandes contrastes de bienestar y pobreza en la república dominicana lo hace quien era hasta hace poco el representante del banco mundial en la república dominicana ahora señor presidente hoy vamos a recordarle a usted como un desgobierno peledeísta corrupto y abusador que usted ha encabezado durante 12 años que lamentablemente le está entregando el poder el 16 de agosto a danilo medina sánchez un gobierno con tantos pecados mortales por haber dejado durante 12 años a los mismos funcionarios en las posiciones en la administración pública y que muchos de ellos miembros del comité político y del comité central del pld que llegaron pobres el 16 de agosto de 1996 96 al poder y que muchos impuestos pagaban hoy exhiben millones y riquezas inexplicables producto de sus 12 años en las mismas funciones públicas porque usted lo decidió así porque también usted decidió que ellos fueran los funcionarios durante 12 años y también decidió no sancionar la corrupción porque a usted la corrupción no le preocupa decimos nosotros señor presidente los grandes desafíos del presidente electo Danilo Medina Sánchez son muy grandes los organismos como el Fondo Monetario Internacional dicen vamos a apoyar al nuevo gobierno pero oiga de qué manera quieren apoyar al nuevo gobierno que se reduzca ese déficit fiscal que se reduzca el déficit en la cuenta corriente y en la balanza de pago que se reduzca el déficit escandaloso con el endeudamiento externo que se ha producido pero también que se produzca un aumento de la tarifa de energía eléctrica de una manera escandalosa e insoportable para los ciudadanos y las ciudadanas dominicanas también le preocupa el Fondo Monetario Internacional que el 85% de las personas que cobran un sueldo en la administración pública tanto en el gobierno central como en las instituciones autónomas el 85% no paga un solo centavo de impuesto porque sus sueldos son muy bajos pero también le preocupa al Fondo Monetario Internacional la necesidad de aumentar el ITEBI pero aumentárselo a quién a menos de un 18% de la población dominicana que la que paga impuestos entonces venir con una nueva con una nueva cantidad de nuevos impuestos en tiempo de empobrecimiento de la gente es otro gran desafío que tendrá el presidente Danilo Medina Sánchez cuando asuma el poder el 16 de agosto reducir el tamaño del gobierno para reducir la cantidad de ministerio será una de sus obligaciones hacer un verdadero plan de austeridad para reducir la nómina pública y el gasto superfluo que usted ha mantenido y ahora en la campaña que no solamente lo aumentó a millares y millares los sueldos de sus pensiones que nosotros consideramos justas pero que también hay que buscar los recursos para pagar esos aumentos es decir es una complicada situación económica que va a tener repercusión social y que va a necesitar a todos a todos los dominicanos y dominicanas de toda la comunidad política inclusive para ver cómo se puede salir adelante del gran desastre económico y social que le está dejando usted a la administración de Danilo Medina Sánchez un compañero del PLD suyo que llegará al poder para enfrentar grandes problemas de la nación por culpa de su desgobierno corrupto y abusador de 12 años y ese sin hablar de la corrupción cómo llegarán nuevos funcionarios a la administración pública y van a asumir van a asumir esos errores entre comillas de corrupción que hayan cometido tantos funcionarios que llegaron tan pobres exhiben ahora millones y millones que todo el país sabe que producto de la corrupción sin sanción esperemos pues muchas gracias señor presidente y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muy buenos días y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres que se siguen empobreciendo en la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere que se siguen y hasta el próximo la república y hasta el próximo Aeromundo